Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Baby in Yellow Aquí en Yundres G6 Hoy vamos a ser niñeros de Flumbo Pero me llevo una gran sorpresa Y fue cuando Bambam apareció en este lugar Luego me convirtieron en el bebé demonio Ahora tendré que cuidar al hijo de Flumbo siendo un bebecito Pero le haremos muchas travesuras Y si quieres más videos de Baby in Yellow aquí en el canal Apoya este video con 30.000 likes Comenta Flumbo el bebecito Y suscríbete para llegar muy pronto a los 3 millones Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Flumbo tiene prisionera Yondresito y al bebé demonio Para ayudarlos a salir de la cárcel tienes que suscribirte a este canal ahora Vamos suscríbete si aún no lo has hecho También dale like a este video en menos de 3 segundos Pero con los ojos cerrados Solo los pro pueden lograrlo A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias te hemos salvado a Yondresito y al bebé demonio Bueno como pueden notar otra vez me han contratado para ser niñero del bebé demonio Espera que paso aquí Amigos miren Aquí está el hijo de Flumbo Uy que épico Espera será que el papá estará por ahí Es probable que venga Amigos aquí lo tengo cargadito Pero espera que hiciste con el bebé real El bebé que vive en esta casa dime No amigo estoy confundido ahora Vamos a sentarlo aquí Vamos a ver si el otro bebé está por ahí No lo veo aquí amigos Ese retrete se abrió solo No lo veo aquí amigos No sé que está pasando No entiendo Es probable que Flumbo haya venido Y se lo haya llevado Si amigos Ustedes me han dicho en los comentarios Que Flumbo es el verdadero Bambán Y que Bambán es Flumbo Pero así están llamando al monstruo azul De Garten of Bambán Así que también vamos a seguirle la corriente ¿Qué? Uy 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 Amigos Aquí está Bambán ¿Qué está pasando? Uy 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 Y si quieres sentar en la silla El tío que Flumbo es él Mira que te dejó el Bambán azul Espera 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 Porque me está empujando Uy 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 Este Bambán ¿Qué le está pasando? No 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 Yo mejor me llevo el bebé Creo que lo correcto es que te tengo que alimentar Sígueme Vete para allá ¡Ey entró! ¿Qué le está pasando a este Bambán? No puede ser amigo Le va a tirar un huevo Oye toma ¿Qué tiene? ¿Qué? No le hice nada Oye tiene que salir de aquí Tengo que prepararle algo al bebé Quédate quieto Uy ¿Qué? ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? No, no, no Vamos a salir a la puerta de la cara Quédate ahí Se entró con nosotros Sal de aquí Vete Ahora sí, ahora sí Menos mal que se fue Bueno bebecito ¿Qué quieres? Aquí hay un tetero Mira aquí lo tienes Toma Ay no sé Y son papás Flumbo El bebecito Y mira aquí está Bambán Que está mirando ese florero Oye Bambán ¿A qué te huele? Huela feíto Vamos a poner al bebecito aquí Y ahora le tenemos que poner el pañal Ay no Pero es que el bebé se fue Míralo acá Este Flumbo Que también es aterrador amigo Así como el bebé amarillo El bebé demonio Oye Bambán Bambán Ay Ahora va a mirar al otro florero Hoy amaneció re loco Bueno bebecito Ahora tiene sueñito Vamos a dormir A dormir Mi bebé Ahora vamos a leerle Una historia El príncipe Y el gato Ya tú te conoces Esta historia Al pie de la letra Y listo Bebecito ¿Ya está dormidito? Ay sí Pero miren Amigos Flumbo duerme con los ojos abiertos ¡Qué miedo! Bueno vamos a cerrar la puertecita Y vamos a bajar Solo espero que Bambán ya se haya ido Bambán 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 Pero es que Ay me está dando como sueño Amigos Ay Espera está llorando el bebé Está llorando el bebecito Amigo Y Bambán ya se fue Bambán ¿Dónde va Bambán? ¿Qué está haciendo Bambán? Amigo Me va a tomar el ascensor Amigo Vamos a poner el ascensor Bueno Ahí te lo pido Listo Ya le pedimos el ascensor a Bambán Ahora sí Vamos a buscar a Flumbito ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera ¿Qué pasó aquí ahora? Amigos Todo indica que el bebé demonio Se poseyó en mí Y ahora miren Soy el bebecito Soy el bebé demonio Pero espera Tengo que cerrar la puerta De pronto viene un adulto Por ahí y me lleva Amigos Si notan Estoy jugando como el bebé Y miren Estoy subiendo la escalera Y puede saltar y todo ¡Qué épico! Ok ¿Y Flumbito estará aquí? ¿Flumbito? ¿Qué? Se ha ido Se ha ido Bueno Vamos a dormir aquí en mi cuna Espera ¿Por dónde se habrá ido ese bebecito? Ese bebé atrevido El cual está ocupando mi lugar Míralo aquí Oye ¿Qué eres problema? Dime si quieres problema Mira aquí tienes Tome una patada Toma No amigo Él quiere que lo cargue ¿Pero cómo lo voy a cargar? Si yo soy un bebé también Aquí lo hay Ah Es que este bebé tiene poderes Y puede hacer que huele Que le evite Uy ¡Qué épico! Pero vamos a tirarlo lejos ¡Váseme allá lejos! Amigo El bebé demonio Está destruyendo a Flumbo ¿Cuándo tú ibas a ver esto En otro canal? Dímelo Así que suscríbete ahora Mira amigos El bebé demonio Tiene demasiado poder ¿Quieres comidita? Papá bello ¿Quieres comidita? Mira te voy a meter aquí ¿Qué está haciendo Flumbo allá adentro? Vieron que se empezó a buggear Mira se cayó de cabeza Ven para acá bebecito Ven vamos ¿Quieres dormir? Bueno te voy a llevar con el poder de la telecanesis Vamos para tu camita Ay amigo esto es una locura Es que el bebé está molesto Porque Flumbo está ocupando su lugar Y me pide que ponga un peluche correcto Bueno mira el peluche favorito mío Es este gatito de aquí Aquí lo tienes ¡Toma! ¿Me lo tiró? ¿Cómo que no quieres el gatito? Si ese es mi peluche favorito Y mira Este peluche también lo puedes conseguir en la tienda Aquí tiene para que lo compres Ahora sí Cerramos esta puerta Y que ocupe mi lugar Mi cura Bueno ni modo Ya que soy un bebé independiente Puedo acostarme donde me dé la gana Voy a acostarme aquí en el comedor No, no puedo No puedo No puedo Soy muy chiquitico para llegar al comedor No ya Vamos a dormirnos donde nos toque En el sofá Ay está dando como sueño Agugutata Bueno hoy es un nuevo día ¿Qué? Espera ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Aquí está Yondres ¿Qué haces aquí? Espera yo no soy el bebé que tienes que cuidar Amigos Yondres vino aquí Hice a trabajar como niñero Espera ¿Será que yo estoy en realidad en el pub del bebé? ¿Es amarillo? Mira yondres me quiere cuidar No, 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 no Aléjate de aquí Aléjate de aquí Y mira que hay otro bebecito Oye Tienes que motilarte La moda es ser pelón Vete de aquí Ay Se enojó Yondres No Me pegó Y se fueron Ay amigo Me pegó Yondres No puede ser Amigo Y Flumbo ya no está aquí ¿Será que estará acostado en la cuna? Oye bebecito No, no Aquí no está amigo Aquí no está Entonces ¿Dónde podría estar? Vamos a averiguarlo Es probable que esté viendo la tele Sin mi permiso Míralo aquí Estoy viendo la televisión Oye A la próxima Si viene yondres por ahí No le abras Amigo Esto es una locura Yo en mi momento Menos esquizofrénico Y tú bebé Mira Voy a saber de la telekinesis Y puedo hacer que le evites Ahora él tiene hambre Bueno Vamos a acostarte aquí Quédate quietecito Y Vamos a darle el tetero Ay Me salió la puerta Ay El tetero ahora no está aquí Oye Esos trucos Nada más los hacía yo ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cómo hago para abrir eso? Amigo Es que estoy muy chiquitico No lo puedo ver ahí arriba Ahí no hay nada O por lo menos Desde aquí no veo nada Amigo Ahí está Ahí está Pero ¿Cómo lo tomo? Es que estoy chiquitico Ahí Tomó el vivero y se fue Desapareció flumbo Ahí es flumbito Mira Este tetero en realidad Me lo tengo que tomar yo Mira Me lo voy a tomar yo Mira Chao Se me cayó el tetero Pero toma Es tuyo Tómatelo Ay Se hizo popó En mi tiempo Era mí el que me cambiaban el pañal No yo el que los cambiaba Pero bueno Ni modo Me toca cambiar el pañal ahora Ven Aquí No Espera El pañal se va Amigo Este pañal está embrujado Me toca perseguirlo Y se fue para la cocina ¿Sabes qué? Me gustaba más Cuando me metían en el horno Yo mejor me entro aquí No, no puedo No puedo entrar en el horno Amigos Ahorita tratamos de meter al horno A flumbo Pero vamos a ir buscando Ese pañal Míralo Ahí está Ahí está el pañal embrujado Y se va para este cuarto No puede ser Oye Ven para acá No, amigos ¿Qué le está pasando a ese pañal? Y me llegó un patito en la cabeza ¿Qué? ¿Esa es la moda ahora? Ay No se extrae el pañal Ahí contra la pared Bueno Este es mi momento para tomarlo Aquí está Aquí lo tengo Vamos a ponerle este pañal Ahora Al flumbo Amigos Oye Bebecito Así no se pone el pañal Se dio el pañal en la cabeza Ven flumbito Ven Mira Como te digo En mis tiempos Era el que me cambiaba el pañal Toma Vamos a acostar el bebecito Mira flumbito Ay Se fue Uy Le vieron los ojos Amigos Se le pusieron rojo a flumbo ¿Qué quieres problema? ¿Qué? Si quieres pelea Dímelo Vamos a meterte mejor en el horno Esta es tu verdadera cama ahora En realidad Tú tienes que dormir aquí Ay Quedó Tiene la cabeza atrás acá El también te ayuda ¿Qué le pasó? No amigo No Yo mejor no lo acuesto Yo mejor no lo acuesto Se le machucó la cara Bueno bebecito Ven Acuéstate aquí en tu camita Bueno En realidad es mi cuna Uy Le vieron los ojos No ya Acuéstate en la cuna Esta cuna es mía Ahora me toca leerte un cuento Pero sabes Que yo sé que tú me vas a pedir Que te tire un peluche Porque eso lo hago yo Así que te lo voy a poner enseguida Mira Aquí está el conejito Y aquí tienes el peluche Ahora sí Vamos a leerle la historia a Flumbo Amigos Soy un bebé independiente Antes me leía los cuentos a mí Ahora me toca a mí leerlos Pero bueno Espera ¿Qué pasó? ¿Qué quieres problema? ¿Qué le está pasando a este bebecito? Ay ¿Dónde se vuelve? Me está cargando Estoy montando en la cabeza de él Espera ¿Qué quieres problema? ¿Qué? Sal de la cuna Que esa cuna es mía ¿Sabes qué? Eso no es una cuna Eso es un ring de boxeo Aquí voy Venga para acá Toma 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 Empezó a llorar No Empezó a llorar Flumbo Pobrecito ¿Qué es lo que quiere bebecito? ¿Quiere que siga leyendo? Bueno Ahora sí Vamos a seguir Le dieron los ojos Yo mejor le leo la historia a Flumbo Y me voy de aquí Es capaz Mira Yo estoy mirando de reojo Es capaz Y llamo al papá Para que venga por él Y ese papá Me puede destruir a mí Ahí se durmió el bebecito Pero con los ojos abiertos Bueno Vamos a dejar Flumbo Ahí durmiendo Y vámonos de aquí amigos ¿Qué? Espera ¿Qué pasó? Uy amigos Miren Aquí está Bambán Con Bambalina No me digan Que van a hacer otro Flumbo No No es mi casa Largo de aquí Oye Bambán Y por cierto Tú no vives al frente ¿Qué está pasando amigo? ¿Será que se quieren adueñar De la casa del bebecito? ¿Qué es lo que está pasando? Yo que se me acostaba Aquí en la cama de mis padres Que por cierto No los conozco todavía Ellos me abandonaron Cuando apenas nací Efe en el chat Bueno Vamos a cerrar la puerta Y me voy amigos Tengo que ver la tele Ay ¿Están tocando el timbre? ¿Qué? ¿Quién es? Bueno Pero por aquí no hay nadie ¿Qué no van a...? ¡Ay! ¡Ahí viene el sheriff! ¡Se puso a bailar! ¿Qué? Yo pensaba que iba a meter Presa Bambán y Bambalina Amigos Yo no sabía que al sheriff Le gustaba perrear tanto Policía de día Y perreador de noche Llegó porque era el dueño de bares Él es el dueño del bar Recarte con Bambán 7 Ay, ay, ay ¡Iba a matar el suelo! ¿Qué le está pasando al sheriff, amigos? El sheriff está raro Pero miren, chiquitico ¿Será que es un hijo del sheriff? A mí me escriben sus teorías En los comentarios No sabes que sheriff Yo mejor me voy Esto está raro A la próxima Si vas a tocar el timbre Que está para algo serio Pero vamos a ver la tele ahora Y me acuesto aquí en este sofá Ay ¿Otra vez está tocando el timbre? No me digas que otra vez El sheriff ¿Pero quién es? ¿Qué? Amigos El sheriff fue el que traba la tostadora El sheriff fue el domiciliario Es policía Le gusta perrear Y también es domiciliario Sin duda es el hombre perfecto La tostadora toaster Y la vamos a poner aquí en la mesa Ok, aquí la dejamos Y ahora sí Cerramos la puerta Porque es capaz El sheriff entra Y hace una fiesta aquí en mi casa Vamos a relajarnos aquí en el sofá Y ahora sí ¿Qué pasó? No quiero dormir Estoy hiperactivo No le engafó el tetero El bebé empezó a llorar El flumbito No puede ser Amigos Pero si notan El bebé está caminando con un flow violento Toda persona tiene su forma de amar Ay, bebecito ¿Querés que te calme? Mira, aquí tiene Ya cálmate, cálmate Relájate, flumbito ¿Y saben qué es lo curioso? Que como aquí está flumbo Están viniendo los monstruos Y me está dando como hambresita Es momento de prepararme algo Ok Aquí están los ingredientes de la nevera Y Ay Esa mano Amigo, ¿es una serpiente? Es Jester No puede ser Aléjate de aquí Ay No, no me cuentes un chiste No, no quiero escuchar Espera Me va a preparar el sándwich Oye Jester Lo quiero con bastante quesito Voy a buscar los ingredientes de la nevera Espera Jester, no tienes un huevo Al sándwich no se le echa huevo No, me va a tocar preparármelo a mí mismo Tomamos una rodaja de pan Y la ponemos aquí Jester, ayúdame Jester Mira, va a buscar los ingredientes ¿Será que lo vamos a ir cerrado? No, no, no quiere estar encerrado Bueno Vamos a tomar una rodaja de tomate Y lo ponemos aquí Ahora, necesitamos echarle jamón Aquí está Le ponemos jamoncito Y quiero queso, Jester Dame un permiso a Jester Que quiere el queso Oye Jester, no te comas el queso, Jester Tienes que guardarme a mí Amigo, Jester se quiere comer todo el queso ¿Qué le pasa? Sabes que le voy a tirar un huevo mejor Aquí está Toma Se lo tiré ¿Vieron cómo hizo? Empezó a gritar Que exagerado eres Toma No le gusta que le tire huevos Entonces, toma un permiso Y aquí era mi queso Toma Dame el queso, Jester Ay, ya, me lo pasó Bueno, menos mal Ponemos el quesito aquí La otra rodaja de pan acá Y Jester Te tengo un truco Baja la sanduillera, ven Listo Amigo, Jester la bajó No sabe que se va a explotar Se explotó Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no Voy a buscar a Flumbito Ahí está el bebecito Ahí sí Míralo, se levantó Vámonos, Flumbito Vámonos Tienes que acompañarme, bebecito Mira, Jester se quedó aquí Jester Jester, no Jester Aléjate Amigo, se quiere robar a Flumbito No, no, no Tengo que protegerlo Vámonos Se metió con nosotros Se metió con nosotros Aléjate de aquí Se va, se va, se va ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Mejor cierro la puerta No te vas a ir de aquí Ahora tengo que tomar el tetero Pásamelo, Flumbito Pásamelo Oye Tómalo Se cayó No, amigo Este bebé es tonto Este no es un bebé independiente Como yo Está llorando Es que le tiene miedo a Jester Jester, pásame el tetero Jester Pásamelo Gracias, Jester Gracias Ahora sí Vamos a alimentar al bebecito Ahí lo tienes ¿Qué? ¿Pero por qué le estás pisando, Jester? No lo pises Amigo, lo está pateando No le hagas eso, Jester No, no, no Yo mejor me voy Ay, no Se cerró la puerta Y me dejaron aquí Cerrado en el refrigerador Bueno, vámonos de aquí, amigos Este refrigerador es gigante No puede ser Mira, aquí está Flumbó Oye, ¿sabes algo? No me gusta lo que estás haciendo Este va a ser tu final Y está llorando No llores, bebecito No llores Y no sé si es un popó Y huela feo Vamos a cambiar el pañalcito ahora Quédate ahí, quédate ahí Pero tiene que sentarte Vamos a colocar el pañal Aquí está Mira, bebecito Espera, que me dieron ganas De ese popó a mí también Y ahora sí Mira, bebecito Aquí tienes el pañal ¡No! Me destruyó Flumbó Me tiró al suelo ¿Qué está pasando? Y salieron todos los juguetes de aquí A mí ¡Míralo! ¡Uy, qué terror es! Y volví a la normalidad Tal parece que sí Ven para acá, Flumbó Ven para acá No te vayas Deja atraparte No, no, amigos Tengo que buscar el chupón de emergencia Y volver a la normalidad, amigos ¡Aquí está el bebé! El bebé está enojado ahora Porque, claro Como ya no está poseído en mí Ahora está furioso Oye, Flumbó Mira lo que hiciste Hiciste enfadar al bebé demonio ¡Mírate, reprendo! ¡Hijo del demonio que tienes! Y se estrelló contra el marco de la puerta Ay, pobrecito Y mira Le pusimos el chupón Fue en la nariz ¿Y Jester? ¿Y Jester? ¿Tú va a estar aquí adentro? No, amigos El pobre Jester quedó atrapado Dentro del refri Bueno, ni modo Vamos ahora a acostar a Flumbito Vamos a acostar a este Flumbó, amigo Este Flumbó está... ¡Uy! ¡Mírenlo a los ojos! ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Mírenlo aquí! ¿Qué? Oye, Flumbó ¿Qué hiciste con el otro bebé? ¡Mírenlo a los ojos ahora! Oye, Flumbó ¿Querés que te lees historia? ¡Pero no me mire así! ¡No puede ser! Se enfadó Tenemos que contentarlo Porque es capaz de vivir el papá Y se enoja Vamos a acostarte aquí, bebecito Ahora sí Vamos a leerle la historia Pero antes hay que poner el peluche Mira, este peluche El que a ti te gusta Y ahora sí Vamos a leerle el cuento El príncipe y el borrego Ay, se está riendo, amigo Es que le gusta mucho esta historia ¿Será que el borrego va a salingarte con un bombán? ¡Uy, no! ¡Me tiró el libro por allá! ¡No! ¡Mírenlo aquí sentado en la silla! ¡Oye, Flumbito! ¡Tienes que calmarte! ¡No puede ser! Abrió un hueco en el techo Y me mandó para el más allá ¡Mira un ojo que me está observando! ¡Uy! ¡Se me lanzó el bebé! Y me decía buenas noches No puede ser, amigo Ese bebé es muy malo ¡Salió más malo que el bebé demonio! ¡Más nunca voy a ser niñero de ese flumbo! A menos que haces tu gigantesco like Y quieres que sea niñero de flumbo ¡Bambán y bambalina! Así que suscríbete a este canal ahora Si quieres que hagamos ese video Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!